Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar unas flores de calabacín rellenas. Y aquí me veis rodada de calabacines para coger unas cuantas. Bueno, pues ya estoy aquí en casa con las flores de calabacín que corté ayer y voy a empezar a hacer la receta. Para hacerla vamos a necesitar flores de calabacín. Las voy a rellenar con un queso de untar, que yo lo hago con yogures de soja naturales. Los pongo a colar en un colador con unas gasas para que suelten el suero y luego les echo sal y hierbas aromáticas. Y con eso rellenaré los calabacines. Y luego la tempura la haré con harina de garbanzo y harina de centenio integral a partes iguales. Yo voy a usar 5 cucharadas de una y 5 cucharadas de la otra. Bueno, pues aquí está el yogur de soja. ¿Veis cómo se queda de espesito? Como un queso. Entonces ahora le voy a añadir sal, ahora le voy a echar un poco de orégano y un poco de albahaca, pero podéis echar las aromáticas que prefiráis o si queréis echarle también un poco de ajo en polvo, eso al gusto de cada uno, ¿vale? Y removemos. Bueno, y aquí lo tenéis, ¿veis? Ahora esto lo reservamos mientras preparamos la tempura. Y ahora vamos a preparar la masa para rebozar. Le voy a poner un poco de sal. Antes no lo mencioné, pero bueno, siempre me gusta ponerle una pizca de cúrcuma. Remuevo. Y ya le voy a ir echando poco a poco el agua. Ir echando el agua poco a poco para que no os quede muy líquida, ¿veis? Tiene que quedar así, espesita. Y ahora ya empezamos a rellenar las flores. Cerramos. Y bueno, aquí estoy ya friéndolas. Se mojan en la masa. Escurrimos un poquitín. Y ahora aceite, abundante aceite caliente, ¿vale? ¿Veis? Y aquí están, ya fritas. Vamos a abrir una a ver qué tal quedó. Mirad, no sé si lo veis. Tiene una pinta estupenda. Antes no me di cuenta de deciros que cuando, si recogéis vosotros mismos las flores, tenéis que recoger las que sean macho. Que son estas, las que tienen un tallo sin más. Porque estas otras ya son una hembra y si las cogéis, os quedáis sin el fruto. Veganízate. Bueno, ante todo, dar las gracias a los chicos de la finca del Arenal, que son los que me consiguieron estas maravillosas flores. Y espero que os haya gustado la receta. Bueno, ya sabéis. Dadle a like, suscribiros, compartir con vuestros amigos. Y también me podéis seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook y en mi blog. Tenéis los enlaces abajo, en la descripción del vídeo. Chao. Chao.